Manos limpias en los hospitales y en los hogares es la clave de la campaña contra la tos convulsa que se extenderá en maternidades públicas y privadas. Son medidas generales, medidas higiénicas que no solamente van a la inmunización específica que es la vacuna que estamos haciendo, sino lavado de manos, ventilación, lugares adecuados, no llevar a los chiquilines en lugares hacinados. El ministro aseguró que sigue la campaña de vacunación contra esta enfermedad y que la epidemia comenzó a retroceder. Fueron aproximadamente 17 personas, 7 en el cual estaban no muertos, con infecciones graves, muchas de ellas salieron, lo cual la campaña de vacunación hizo que nosotros tuviéramos un cordón sanitario que nos permitiera, primero, remetirnos al número de casos y segundo, bajar la incidencia de la enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!